¡Gracias! Para mí es una caricia El campo me llama Ese es mi destino La tierra me espera Ya cogí camino A veces yo sufro A veces me río Cuando estoy allí Disfruto y lo vivo Cuando estoy allí Disfruto y lo vivo Veo a la distancia Mi sueño cumplido Lo sudo y lo lloro Pero no es prohibido Cada que tropiezo Me levanto y sigo Gracias cielo azul Que me has bendecido Gracias cielo azul Que me has bendecido Mi padre Era una persona muy de mala clase Pero eso sí Nunca le puso un dedo encima A mi mamá Eso sucede en muchas familias Otras viven agarradas Como perros y gatos Como hay otras que Les va mejor Están dos por separado Pero siempre trabajando Por sus hijos Que es lo más importante Es que esas madres Esas madres Son unas berracas Karen para mí es una persona Muy especial Porque yo creo que De los tres niños Fue la única que llegó a mi vida Como a Como a aplacar mis miedos Fue la única que Me hizo sentir en algún momento De que ya O sea me hizo frenar la realidad Karen para mí es No sé Una persona muy disciplinada Me siento muy orgullosa de ella Por todo lo que ha logrado Muy atenta con todas Una niña super juiciosa Muy dedicada al deporte Mi infancia fue muy bonita Me gustó mucho porque Me encantaba jugar Salir Montar bici Montar patineta Conocer amiguitos del barrio Y saber que llegaban por uno Y hey Karen Salgamos pues a jugar Uno salía a jugar Fue muy linda Normalmente con ella Es con la que más me entiendo Es con la que más me entiendo Mis dos hijos también Pero no sé si de pronto Haya sido por lo que Ella siguió mis pasos O le gustó mucho Como la forma como Yo corrijo En la forma como Yo tengo mis reglas Entonces ya se adaptó a eso Y siempre ha sido La comunicación bien Yo le digo a ella las cosas Sí ma tranquila Hagámoslo Entonces fue La conexión fue diferente En cuestión de convivir Pues siempre nos organizamos Siempre somos dos personas Que no queremos hacer nada No lo hacemos Si ella quiere salir Pues vaya hija Al principio fue también difícil Porque obviamente Como era la que Con la que más me llevaba La relación de mi mamá No es espectacular Yo creo que no me he entendido Con alguien mejor que ella En tanto la convivencia En tanto la comunicación Tenemos muy buena comunicación No somos de guardarnos nada Somos Si algo me incomoda O algún comportamiento Ella me incomoda No me O sea no me Como decirle Mamá me está incomodando Esta actitud Tú ya no De una le digo Y ella es Ah hija como así No yo actúe de esta manera Fue por esto Entonces Hay muy buena comunicación Y convivimos Muy bien ella y yo Cuando ya Ella comenzó Como a tener Sus propias cosas Entonces para mí Fue yo ¿Qué? ¿Qué es esto? Por Dios Pero luego comencé a entender De que ya tenía que irla soltando Soltando lentamente Hasta que ya Como que la solté Fue del todo Y ya Ella me dice Me cuenta sus cosas Y yo me río Y como así Y usted como me sintió No Usted es la embarrada Entonces ya Ya somos como si fuéramos amigas Obviamente hay cosas Que me chocan Pero pues yo le digo Bueno Pero ella respeta Porque sabe que soy la mamá Entonces Sí señor Está bien No lo hago Está bien tal cosa Pero De resto nos llevamos Nos comprendemos en todo Ya en lo personal Como mi vida personal Fue como la ausencia De mi padre Que a la edad De los 13 años Decidió emprender Un viaje a Panamá Se suponía Que todos los planes Era que él se iba Hacía vida allá Y ya luego Mandaba por nosotros Pero mentira Eso no va creciendo Y no va Uff Uno se va dando cuenta De cosas Y se decepciona Pero cuando él se fue No fue muy duro Yo ¿Cómo nos va a dejar? Pero bueno Yo con la esperanza De que pues obviamente Nos íbamos a reunir Y toda la cosa Entonces cuando mi papá Tomó la decisión Y le dijo a mi mamá Que iba a mandar por ella Que ya le iba a mandar La plata para los tiquetes Que los comprara Y se fuera ella primero Y luego mandaba Por nosotros tres Entonces mamá Ahora la entiendo Cogió muchísimo valor Y le dijo que no Que hiciera vida Él allá Y que ella seguía Con su vida acá Entonces ese hombre Mejor dicho Fue lo peor Que como así Que los planes Ya estaban hechas Y pues mi mamá Le dijo que no Que no Que era mejor así Entonces él dijo Listo Como usted quiere Dejar de ser mi mujer Esos hijos Dejan de ser mías también Entonces no mi gran Y aprovecho Mi gran admiración Para mi mamá Por eso amo a esa mujer Con todo mi alma Porque fue capaz De sacar tres hijos adelante Ya regresamos con Corazón de Atleta Hoy en Corazón de Atleta Conoceremos a detalle Las medidas Nos encontramos Al lado del imponente En los últimos años Hoy en Corazón de Atleta Les contaré Cómo se juega El badminton Y las reglas Que se deben tener en cuenta En este bonito deporte El partido Consta de tres set Y el ganador Será el jugador Que consiga vencer En dos de ellos En cada set Los jugadores Disputan 21 puntos Es necesario Que cada deportista Cuente con su raqueta Las raquetas profesionales Suelen empezar Entre 75 y 90 gramos Y son un poco más alargadas Que las raquetas De tenis en campo La acción De este deporte Está a cargo Del volante También conocido Como pluma Plumilla Mosca O gallito Tiene plumas Y es el proyectil Utilizado en el badminton Tiene una forma Cónica Abierta El cono Puede estar formado Por 16 plumas Insertadas En una base De corcho Semiesférica Cubierta De una capa Fina de cuero El volante Debe pesar Entre 4.7 Y 5.5 gramos ¿Han jugado En algún momento Este maravilloso deporte? Desde corazón De atleta Los invito A que lo intenten Hoy En corazón De atleta Conoceremos a detalle Las medidas Nos encontramos Al lado Del imponente En los últimos años Continuamos con Corazón de atleta ¿Cómo les parece? Dos amigas Una de ellas Muy disciplinada Entrenando con constancia Todos los días Llegó a convertirse En la mejor Del país Pero lamentablemente La otra Descarrilada Se fue por el camino Que no era Perdió el rumbo Pero con el paso Del tiempo Volvió a los entrenamientos Dedicada Y ahora le sigue Los pasos A la número uno Da siempre Lo mejor de ti Que lo que siembres Hoy Dará fruto mañana Old Mandino Cuando ella inició Lo de badminton Fue algo casual Fue algo como Una diversión Yo la mandaba Cuando ya Luego ella Comenzó como A gustarle Entonces ya Comencé a apoyarla En el sentido Que ya el profesor Habló con nosotros Que quería sacarla Pues como De acá de Pereira A que fuera Pueblitos Y todo eso Pues entonces Fue cuando comenzó Como ya Bueno Esto se está poniendo Como que serio Entonces ya Cuando él comenzó Bueno necesitamos Viáticos Necesitamos pasaje Necesitamos Para poder que ellas Puedan competir Entonces ya se convirtió Ya en algo diferente Entonces yo dije Bueno Eso es algo que a ella le gusta Yo le dije A usted le gusta Pues que sí Entonces Bueno Vamos hasta donde Hasta donde llega Pero fue algo así Ya cuando ya empezó A salir más Y comenzó Como a tener Ese rendimiento Que las medallas Que yo Está como bueno Entonces Obviamente yo Nunca participaba Casi en eso Siempre era como Apoyarla en qué sentido En que si ella decía Vamos a salir Entonces bueno ¿Qué hay que hacer? Ah no pues Unas ventas Hagamos tamales Hagamos postres Con los profesores Hacían pastelitos Obviamente yo nunca Los acompañaba Vender pastelitos Pero pues si tocaba Ayudarle Pues yo le ayudaba Le hizo todo Absolutamente Todo el esfuerzo Que ella pues Ha hecho Y para lograr Obtener como Todas esas medallas Bueno no sé Me siento muy orgullosa Porque ha sido Una de las personas Más disciplinadas Que Que conozco Muy dedicada Porque pues es algo Que Ahora en día A muchas personas Le cuesta hacerlo Y pues O tirar la toalla Y pues ella se ha visto Al punto de hacerlo Y aún así Ya como que Coge la barraquera Y dice no Yo voy a ser capaz Y avanza Y avanza Y pues ya Como 10 años Que lleva En esto No es de admirar La admiro mucho Porque es algo Como que yo Que rico Ya poder tener Esa Como esa fuerza Y esa voluntad Y esa dedicación Que ella lo tiene Karen es una mujer Guerrera Luchadora Y apasionada Por lo que hace La conocimos Ya hace 10, 11 años En un barrio A una niña Muy extrovertida Que le gustaba Jugar mucho En el barrio Con sus amiguitos Y jugaban Lo que fuera Y allí empezó Esa historia Con esta chica Karen en la casa Es una persona Que le gusta Tener todo en orden Me gusta demasiado Tener todo En cada lugar Que no haya Mucho desorden También me gusta Leer demasiado Me gusta Hace poco Cogí la costumbre De leer Soy amante De las novelas Románticas Al igual que las películas También me encanta Ver películas románticas Pero ya que He leído Y he visto Me gusta más leer Es más Espontáneo Hay más Se imagina uno Toda la escena En su cabeza Entonces Me encanta Soy una persona También muy familiar Me encanta compartir Tiempo con mi mamá Y ya si mi hermana Tiene la oportunidad De estar acá Pues con mi hermana Me encanta Pasar tiempo Viendo películas Con mi mamá Hablar sobre Sobre temas Mi madre Es una persona Con la que puedo Hablar de todo Desde lo más Mínimo de niña Hasta lo más adulto De vida adulta Se puede decir así Ya ahorita Último Que yo la veo A ella Que está pues Como en su En su nivel Pues ya si Me siento Un poquito mal Porque de pronto Yo digo Hombre Yo no acompañarla Cuando estaba Pequeñita Yo no estar ahí Apoyándola Entonces Hubo en algunos Torneos que yo iba Cuando era cerquita Por acá Armenia Cartago Pero yo veía Que cada que iba No sé si era Que ella se azaraba O le daba susto Verme ahí No sé Era coincidencia Pero perdía Y yo Y yo me metí ¿Será que es que Soy yo la que la intimido? Y yo no No, yo no No, no voy A seguir viniendo Más bien Yo le decía A la persona No Nati Yo como que soy La sal para ella Y cosa rara Pues obviamente Ella tuvo otros Otros torneos Y me llamaba Ma, ganamos Ma, pasamos Ma, quedamos de segundos Y yo Ay, no Entonces sí soy yo Decía yo entre mí Ella de por sí Tiene esos altibajos De que cuando ella va perdiendo Yo le veo ya el rostro Ya está estresada Ya está mejor dicho Entonces obviamente Ella cuando está así No se le puede hablar No se le puede decir Ni siquiera le puedo decir Vamos, tú puedes Más que usted no entiende Usted no entiende de eso Yo no, pues yo no entiendo Pero yo digo Que si uno le pone mente Que a la cosa Pues bueno Terminar con lo mejor Entonces basado en eso Yo a veces por eso No me empapé mucho Como en el deporte Ni siquiera darme cuenta Que cómo son los Yo pregunto ¿Quién ganó? ¿Quién hizo punto? Entonces solamente Se da cuenta cuando uno Le aplaude Ah bueno Hizo punto Pero el resto Sí a veces me duele Un poquito por no Empaparme el tema Pero el apoyo Ha sido más bien Como en cuestión de ventas En cuestión de que Hágale tú puedes Hágale eso es lo tuyo Apasionate por eso Porque es lo único Que le va a quedar Yo de un día No voy a estar Y eso es lo suyo Entreno alrededor De seis Siete horas diarias El resto del tiempo También lo dedico A enseñarle a niños Badminton De que aprendan De este hermoso deporte Se enamoren de él Me encantaría Que se enamoraran Igual que yo Pero pues bueno Les enseño Lo que más pueda Que se defiendan Ya regresamos Con Corazón de Atleta Hoy en Corazón de Atleta Conoceremos a detalle Las medidas Nos encontramos Al lado del imponente En los últimos años ¿Quién diría Que un deporte Como el bowling Viene desde hace Más de dos mil años Antes de Cristo Según los historiadores Tuvo origen En el antiguo Egipto Pero con unas primeras reglas A partir de 1984 Creadas en Nueva York Las boleras Las boleras son los recintos Para recibir este deporte Y sus medidas Estándar son La pista Tiene unas dimensiones De 19.20 metros De largo Por 1.6 metros De ancho Y una zona De aproximación Como mínimo De 4.6 metros La futura bolera Municipal de Armenia Será sede De los Juegos Nacionales Y Paranacionales Eje Cafetero 2023 Y este deporte Entregará medallas En categorías Individuales Parejas Ternas Y quintas Todo esto y mucho más Aquí En Corazón de Atleta Hoy en Corazón de Atleta Conoceremos a detalle Las medidas Nos encontramos Al lado del imponente En los últimos años Continuamos con Corazón de Atleta El badminton Es un deporte Que seguramente Mucha gente No conoce Pero vale la pena Saber de que se trata Practicarlo Y ante todo Disfrutarlo Y es que La sola palabra Badminton Pues es muy extraña Para muchos Pero a los deportistas Los vamos a tener acá En estos escenarios Deportivos En los Juegos Nacionales Y Paranacionales 2023 En el eje Cafetero Es como mi persona favorita Con la que yo más comparto Con la que más me inspiro Con la que siempre Recuerda esa manito Tanto el gaiti Que tiene Porque pues me gustaría Verla Podría crecer en el deporte Tiene tantos años Que lleva Y tanto que se la luchaban Yo soy una persona Muy divertida Me gusta sacar siempre El lado positivo De todas las cosas No voy tanto Con lo negativo Siempre Trato de sacar Lo positivo De mí Y de cada persona Que está a mi alrededor Soy una persona Demasiado disciplinada Me encanta Estar en aprendizaje Cada día Me gusta aprender Si siento curiosidad Sobre algo Lo investigo Y Indago Sobre Sobre ese tema ¿Qué quiero yo Para Karen? Yo quiero que En este deporte Ella encuentre Un punto Donde Donde ella puede Abrir muchas puertas Que si hoy a mañana El deporte Ya no rinde como tal O ya la edad De pronto No es suficiente Para ella Seguir con ese proceso Pues ella tenga Otras alternativas Sea lo mismo Lo que ella está haciendo Sea que se vuelva Como una entrenadora Sea que ella monte Por ejemplo Un gimnasio Lo que a ella le apasione Y lo que le guste Mi entrenador Fue primero entrenador De mi hermano y mi hermana De justamente atletismo Y como de chiquita Siempre me llamó la atención Como de Me consideraba muy rápida Yo decía Yo soy la niña Más rápida del mundo Entonces yo le dije A mi entrenador Que si yo podía Entrenar también con ellos Entonces él me decía No Karen Es que usted todavía Está muy pequeña A esa edad Tenía nueve años Entonces él me decía No todavía no puedes entrenar Y yo como que Ay pero Pero yo soy rápida No sé De repente Y él no No Karen Que yo no sé qué Entonces siguió Sus entrenamientos Con mis hermanos Hasta que Yo seguía insistiendo Que quería entrenarte Que quería entrenar Y un día llegó Con el estuche Parecía como Un violín Entonces él me entregó Y es que mira Karen Esto es lo que vamos A empezar a entrenar Entonces yo lo miré Y yo ¿Qué es eso? Yo violín Yo no Yo no quiero violín Pues no quiero Aprender un instrumento Entonces cuando ya abrí El estuche Pues aparecí con este instrumento Entonces yo cuando lo miré Yo ¿Pero qué es esto? O sea nunca lo había visto Y yo Tan raro Esto como se fue Entonces cuando él dijo No el sábado Ya empezamos a entrenar Y yo Wow Entonces cuando empezamos A entrenar Pues no le daba Ningún volante Mejor dicho Pero eso fue lo que Me llamó la atención O sea lo diferente A lo común Que es el fútbol Pues con todo respeto Con el fútbol Voleibol O sea los deportes típicos Entonces me encantó Todo sobre él Cada movimiento Cómo se debe coger la raqueta Y de ahí poco a poco Me fui enamorando de él Mis primeras competencias Fueron muy graciosas Porque no conocíamos mucho Como el El manual O las reglas de badminton Entonces O cómo se jugaba O la táctica De que tienes que mandar Un volante allí O bueno Todo eso Entonces fue muy gracioso Porque Hay un objetivo Del badminton Que es pegarle Al oponente Aunque pues muchas veces Eso sucede de forma grosera Y pues uno se disculpa Y en el primer torneo Eso fue lo único Que recibimos Volantazos Entonces dejábamos Muy alto en red Y las Las mujeres Que pues Ya habían jugado Más badminton Nosotros nos pegaban Con Con el volante No sabíamos De qué lado De la cancha Para darnos Entonces Fue como Como muy gracioso Pero muy Muy bonito Yo inicio a practicar Badminton Desde los 10 años Y ya llevo 11 años Ese grupo De deportistas Inició en un barrio Llamado Corocito Inició en esa plazueleta Alrededor de 20 A 25 chicos Y entre esos deportistas Estaba Karen Patiño El badminton Se juega Pues obviamente Con una raqueta Un volante Y se juega Dos de 3 A 21 El primer jugador Que gane dos sets Gana el partido Y a 21 puntos Las reglas básicas Son La cancha Está demarcada Tiene un 13 metros 40 De largo Por 6 metros 10 De ancho Pues es muy amplia Es un juego Es un deporte Muy rápido Se considera El deporte Más rápido De raqueta Y esta niña Tenía unas cualidades Motoras Muy bien desarrolladas Esto gracias A que era una chica Que se mantenía En el parque Jugando lo que fuera Entonces motrizmente Era muy rica Lo cual le permitió Adquirir las habilidades Con mayor facilidad Que los otros niños Cuando logré Mi primera medalla Fue justo en la modalidad Que más me gusta Que es dobles femenino Fue muy gratificante Porque ya habíamos empezado Como un proceso Ya más serio Porque al principio Era más recreativo Entonces entrenamos Solamente una vez A la semana Esta deportista Es una deportista Que ha ido creciendo A través de los años Al inicio Siempre estuvo Como al lado De su compañera Juliana Giraldo Muy fuerte En el tema De los dobles O sea Hacían un equipo Muy fuerte Aún lo hacen Pero en el tema Del individual A ella le costaba mucho Pero gracias Al tiempo A la madurez En el deporte Es una deportista En este deporte Mi sueño Siempre ha sido Los Juegos Nacionales Que es el evento Más importante De Colombia En el 2019 Se obtuvo Los resultados Que habíamos Tantos años Entrenado Y visualizado Imaginado Y se logró Y mi sueño Es mantener Ese título Ahora se viene Una modalidad nueva Que es el dobles Mixto Con mi compañero Daniel Peña Entonces El sueño Es muy grande Entonces Es seguir Con el título Que habíamos Obtenido En Juegos Nacionales 2019 Y sumarle Dos medallas De oro Más Karen Tiene corazón De atleta Porque es una Guerrera Es una Guerrera Y es una Luchadora Que desde que Inició en el deporte A pesar de que No teníamos nada Siempre creía Que íbamos a tener Mucho Como lo estamos Haciendo ahora Entonces Ese insistir Ese persistir En un deporte Que siempre Se ha catalogado Como poco conocido Y poco practicado Y ella mantenerse Ya ha pasado Once años En el top Donde está En este momento Eso lo hace Una deportista Con un corazón De guerrera Impresionante Yo considero Que tengo Corazón de atleta Porque soy Una persona Que toda mi vida La conecto Con la disciplina Siempre Se debe tener Disciplina En todo lo que uno Haga Porque muchas veces Me he levantado Y digo No quiero ir a entrenar No estoy motivada Para ir a entrenar Para ir a enfrentar Otra actividad La verdad No quiero Pero lo que me hace ir Es la disciplina Entonces Considero que tengo Ese corazón De atleta Porque me apasiona También el deporte También Inspiro Que otras personas Practiquen el deporte Este contenido Es financiado Con recursos Del Fondo Único De Ti Tengo con el equipo Ganador Yo soy El man Robert De 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 Calvo y Nigga Yo soy El Copa Eres que te buscas Soy un campeón Y no puedes ganarme Soy el mejor No puedes detenerme No nací Va con todo Que darme Pero entrené Tu rezo No confesión De suerte Soy un campeón Y no puedes ganarme Soy el mejor No puedes detenerme No nací Va con todo Que darme Pero entrené Tu rezo No confesión De suerte Soy una tierra Certífico Por la corte Tengo la actitud El estilo También el porte Yo rompo cualquiera No me importa Cual deporte Es que no hay Hay un récord Que a mí me soporte Empieza la culpa Y solo mueve la espalda Yo voy a ganar Tu valga lo que valga Y la damos toda Y nunca vamos a parar